Saludos, buen pastor, San Francisco y San Juan. Soy el padre Lina Gouyen, párroco de San Francisco y San Juan. ¡Feliz Navidad! Esta semana nos preparamos con el mensaje del Evangelio para la solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostados en el pesebre. Después de verlos, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuántos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído según lo que se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncisaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. ¿Alguna vez te has puesto en el lugar de María o José después de tantas veces que hemos escuchado esta narración del nacimiento de Jesús? Los pastores, después de recibir un extraño anuncio de los ángeles sobre dónde había nacido el niño Jesús, fueron con ellos a conocerlo. Imagínense la ansiedad y el nerviosismo por el que estaban pasando los padres del niño Jesús, lo que pasaba por sus mentes de lo que sucedería con este niño y con ellos mismos por igual. La Biblia dice, María guardaba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón. Estoy seguro de que no reflexionaba sobre la vida cotidiana mundana, comida o pañales, sino sobre la profundidad del misterio de salvación con el que fueron encomendados por lo que les dieron el recién nacido los dos nombres de Jesús y en Manuel, Dios salva y Dios está con nosotros. María reflexionaba sobre este misterio en el centro de su ser. Ella en sí misma es el verdadero modelo de nuestra fe y de la vida de la iglesia desde hace dos mil años. La maravilla de este misterio ha sido totalmente revelada en la cruz del Calvario cuando Jesús tomó sobre sí mismo las tinieblas del pecado en la cruz y las destruyó con su resurrección. Fue allí donde María apartó su cuerpo roto de él y presentó al mundo el acto salvífico de amor de Jesús para salvarnos a todos. María nos presenta el hermoso ejemplo del discipulado para meditar en la misma realidad de Dios que salva y de Dios que está con nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra fe. Que este tiempo de Navidad sea el momento de reflexionar sobre el don divino cuando cenamos en familia o cuando miramos las decoraciones navideñas o cuando adoramos el escudo del pesebre. Que nuestras mentes y corazones reflexionen como lo hizo María y comprendan el verdadero significado de Jesús y Emmanuel. Dios salva y Dios está con nosotros. En familia, siéntense juntos durante una comida y compartan las cosas de la vida de cada miembro de la familia en donde, con la presencia de Jesús, pueden traer gloria a Dios. Por ejemplo, ¿algún miembro de la familia sobresale en el estudio de la biología? Tal vez, con la gracia de Dios, algún día se convertirá en médico y ayude a sanar a otros. ¿Algún miembro de la familia trabaja en una fábrica, tal vez, haciendo parte de vehículos? Con la gracia de Dios, esos vehículos pueden ayudar a transportar de manera segura a otras familias al trabajo, la escuela y la iglesia los domingos. ¿Algún miembro de la familia trabaja en una tienda de abarrotes o tal vez trabaja en la construcción de viviendas? Con la presencia de Jesús en sus corazones, ¿cómo podría, con la gracia de Dios, traer bondad a la vida de los demás? Así como la Santísima Virgen María, Madre de Dios, tuvo la revelación de Jesús en su corazón, estamos llamados a tener el corazón y la mente abiertos para buscar también la presencia de Jesús en nuestra propia vida y en la de los demás. Prometan orar para que cada uno de ustedes reflexione diariamente sobre la presencia de Jesús en sus vidas. Oremos. Acuérdate, oh peadocísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a ti acudo, Madre, Virgen de las vírgenes y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante ti. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en la misa. Amén.